Buenos días, Alberto, Carolina, Carlos, nos han presentado distintos puntos de vista y opiniones que también nos interesa tener diferentes, porque propiciamos la pluralidad, el diálogo y la búsqueda de acuerdos para que ustedes puedan tener una mirada más cercana de lo que son los desafíos y oportunidades para nuestro país. Por eso, en esta sesión, en la que queremos explorar cómo actuar correctamente genera valor, incrementa valor, y cómo actuar incorrectamente destruye valor, reduce valor, hemos convocado a tres líderes nacionales e internacionales de diferente trayectoria. Comenzamos, por favor, con José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional y a quien todos conocemos. José, podemos hacer la presentación inicial. Hay control para manejar. El clicker, por favor. Muy buenos días. En realidad, creo que hay consenso en que la corrupción implica un actuar incorrecto, porque en principio es romper las reglas. Y cuando uno rompe las reglas y actúa incorrectamente, la consecuencia de eso debería ser algún tipo de represalia de sanción. Sin embargo, cuando el actuar incorrectamente no genera una consecuencia, lo que se produce es lo que conocemos como impunidad. Y la variable corrupción-impunidad es una variable que a mí me gustaría ahora dejar sentada al inicio, porque lamentablemente se ha convertido, de alguna manera, en una constante en nuestro medio. Transparencia Internacional es la coalición más grande en el mundo luchando contra la corrupción y promoviendo la integridad. Y su producto más conocido es el índice de percepción de corrupción, que consiste en poner a los países en una tabla valorándolos de cero a cien, donde cero significa total corrupción y cien implica un país sin corrupción, que ciertamente no existe, es utópico. Y si miramos el mundo, de acuerdo al índice de percepción de corrupción, que lo hemos ido coloreando en los últimos años, rojo significa muchísima corrupción y amarillo, muy poca corrupción, vamos a ver que dos terceras partes de la humanidad están en rojo o naranja intenso, lo que quiere decir que tenemos un problema muy serio de corrupción en el mundo. Si traemos eso a América Latina, veremos que el promedio en nuestra región es de 44 puntos sobre 100, que ya de por sí es una nota bastante deficitaria, pero si a esa le quitamos Canadá y Estados Unidos, nuestra parte del mundo, América del Sur, Centroamérica, caemos hasta 33 puntos sobre 100, lo que quiere decir que estamos en el tercio inferior de la tabla en materia de corrupción. El Perú está estancado hace ya muchos años, entre los 36, los 38, que sigue siendo realmente una nota bastante mala. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de corrupción? Y eso es lo primero en lo que tendríamos que ponernos de acuerdo. La definición general de corrupción señala que implica el abuso de un poder concedido para un beneficio personal, pero ciertamente esta es una definición que se queda muy corta para lo compleja que suele ser la corrupción en el mundo actual. A mí me gusta esta definición que es de Alfonso Quirós, un historiador peruano, lamentablemente muerto hace poco luego de presentar una obra extraordinaria que se llama La historia de la corrupción en el Perú. Y esta definición que él presenta, además en un libro en el que concluye que en el Perú, a lo largo de toda su historia, todos los ciclos de corrupción han sido altos. No hemos tenido un solo ciclo de corrupción baja, y eso es un tema para reflexionar sobre los retos del futuro. Lo que dice Quirós es que la corrupción implica una colusión, normalmente entre actores privados y actores públicos que abusan de su poder, para obtener ganancias económicas o políticas contrarias al desarrollo social. Y aquí esta variable engancha perfectamente con lo que hemos escuchado en el panel anterior. La corrupción no es solamente un problema moral, la corrupción ni siquiera se puede circunscribir exclusivamente a los temas económicos. La conclusión a la que llegamos con el tipo de corrupción que vemos hoy día es que es un problema que afecta a los derechos fundamentales de las personas y que tiene consecuencias concretas en la vida de los ciudadanos y en particular de los más pobres. Nosotros en Transparencia Internacional sostenemos que la corrupción es un impuesto que pagan los más pobres. La corrupción mata. Cuando colapsa un edificio en Bangladesh y mueren 1.600 trabajadoras y se descubre que ese edificio se cae porque alguien sobornó a la autoridad para que se construya sin especificaciones técnicas, estamos hablando de las muertes de la corrupción. Cuando en este país mueren centenares de personas en Mesa Redonda y luego en una discoteca en San Isidro y se descubre que esto fue porque se pagó un soborno para permitir que funcione sin las condiciones de seguridad, esas son muertes directas de la corrupción. Cuando se roban los insumos de los programas de asistencia social y cuando escuchamos a un señor como el señor Luis Moreno traficando con la salud del pueblo para beneficiar los intereses de algunas clínicas privadas y eso trae como consecuencia enfermedad y muerte, esas son las consecuencias de la corrupción. Entonces hoy día no hay duda que la variable corrupción y desarrollo es una variable esencial. Ya en el año 96 el presidente del Banco Mundial en un famoso discurso en el que habló del cáncer de la corrupción dijo que la corrupción profundiza la pobreza, impide el desarrollo y genera inequidad. Hace muy poco tiempo una organización mundial, Oxfam, ha presentado una cifra escalofriante. Hay ocho personas en el mundo, no ocho millones, ni ochenta mil, ni ochocientos, ni siquiera ochenta, ocho personas en el mundo que tienen el mismo patrimonio que la mitad de la humanidad, es decir, tres mil quinientos millones de seres humanos. Y si miramos los nombres de esos ocho y las listas de los millonarios del mundo en Forbes y estas revistas que los listan, vamos a ver que un gran porcentaje de ellos están bajo severa sospecha o clara evidencia de haber incurrido en caso de corrupción. Y la corrupción entonces en un país como el Perú, sin duda alguna, es fuente de inequidad. El problema es que la corrupción ha cambiado y no es la misma de hace veinticinco años cuando se creó el movimiento global anticorrupción. Hoy día tenemos una corrupción de una naturaleza distinta. Hace dos décadas podíamos contar con los dedos de una mano los casos de gran corrupción. Estaba Abacha en Nigeria, Sujarto en Indonesia, Ferdinand Marcos en Filipinas, y por ahí, alguno que otro más, la familia Dos Santos en Angola, etc. Hoy día prendemos la televisión, abrimos un periódico y vamos a encontrar casos de gran corrupción todos los días. Cientos de miles de millones de dólares que se van en este nuevo fenómeno. Y la gran corrupción a la que nos enfrentamos hoy se caracteriza fundamentalmente por tres elementos. Primero, es cometida por agentes con gran poder y en segundo lugar, moviliza inmensas cantidades de recursos y tercero y más importante, la corrupción afecta los derechos fundamentales de las personas. Particularmente en los países pobres y en desarrollo como el nuestro, donde se extraen recursos para beneficio de unos cuantos que luego son llevados a ser distribuidos y gozados en otras partes del mundo para beneficio de unos cuantos. Probablemente un ejemplo notorio de eso, reciente, es el caso del expresidente Martinelli, que está siendo juzgado en los Estados Unidos por haber robado cientos de millones de dólares de Panamá durante los cinco años de su gestión. Nosotros no estamos mejor. Tenemos un presidente prófugo, otro condenado a 25 años de cárcel y dos más bajo investigación por temas vinculados a gran corrupción. Las cifras que moviliza la gran corrupción son inmensas, no tenemos tiempo para detenernos en ellas, pero se calcula que entre 20.000 y 40.000 millones de dólares al año son robados de los presupuestos públicos para beneficio de unos cuantos. Lo que se calcula que se paga en sobornos a nivel global al año son dos trillones de dólares. Y ciertamente esto queda corto con lo que se evade fiscalmente, que hoy día no cabe duda que la evasión fiscal, la defraudación tributaria es un delito de corrupción, alcanza a los 3 trillones de dólares al año. Con un porcentaje de estos montos podríamos resolver claramente los problemas de educación, de la salud universal, del acceso al agua potable, etcétera, etcétera, donde se requieren 65.000 millones, 80.000 millones al año. Y esto no se puede hacer precisamente porque son fondos que se desvían en corrupción. En el caso peruano, y yo diría de la región, la corrupción no es episodica. Estamos hablando de una corrupción estructural y sistémica que tiene raíces históricas en el patrón de colonización que se implantó aquí y en la forma como se desarrolló una matriz clientelista. Luego podemos hablar más de eso. Yo simplemente quisiera terminar con un ejemplo de gran corrupción, que es el que nos tocó vivir a nosotros. Esto hoy es un caso de estudio de la red de Fujimori Montesinos, donde todo el Estado fue cooptado por una red criminal que tomó control de todas las instituciones públicas y que generó durante una década una situación de real captura del Estado. Eso que ha traído como consecuencia que hoy día tengamos una corrupción generalizada en el país. Hay 19 gobernadores de 25 en el Perú que están siendo investigados por corrupción o presos o prófugos de la justicia. Hace pocas semanas acaban de capturar a uno más. De los alcaldes del Perú, el 92% de todos los alcaldes del país están sometidos a algún tipo de investigación por corrupción. Seguramente habrá un porcentaje que está siendo injustamente investigado y es objeto de alguna venganza, pero igual el porcentaje es realmente impresionante. Tenemos un presidente condenado, otro prófugo, dos investigados, un ex ministro preso, un ex vicepresidente de CONFIEP que está escondido, perseguido por corrupción, el contralor, mejor no abundamos sobre ese caso y esperemos que salga pronto el resultado. El último fiscal de la nación anterior a este fue destituido por sus vinculaciones con una organización criminal, es decir, tenemos un problema de corrupción sistémica y estructural que resolver y eso nos impone un reto tremendo. ¿A quién corresponde este cambio? ¿Cuáles son los retos? Fundamentalmente ahora que tenemos el impacto del caso Lava Jato, lo que queda claro es que es la ciudadanía la que tiene que asumir esta responsabilidad. Yo termino señalando lo siguiente. En América Latina estamos viviendo luces y sombras. Sombras porque estamos viendo esquemas de corrupción como el de Lava Jato que impacta a 12 países de América Latina y dos de África y algunos otros más. Hace poco ha habido los Panama Papers, etc. Y luces porque las poblaciones están reaccionando. Millones de personas protestando en el Brasil, cientos de miles de personas en Guatemala protestando por más de cuatro meses que lograron que hoy el presidente y la vicepresidenta estén en prisión. Lo mismo ha ocurrido en Honduras. Millones de personas en Rumanía protestando y logrando que se derogue una ley que permitía sobornos hasta un tope de 10.000 euros. La presidenta de Corea del Sur destituida porque salió más de un millón y medio de personas a la calle. Hay una reacción ciudadana y quienes tienen que liderar este movimiento por la integridad y contra la corrupción son ustedes, los jóvenes, la generación sobre la cual está puesta la esperanza del mundo actualmente. Muchas gracias. Gracias, José. Nos has mostrado la carga que la corrupción significa para las naciones, para los pueblos y sobre todo para los más pobres, pero también que es posible actuar para superarla, para reducirla. A continuación, Beatriz Bosa nos va a plantear cómo las reglas de juego, la institucionalidad, permiten que los países puedan funcionar mejor y promover que los ciudadanos actúen correctamente. Desde tu experiencia como presidenta de Indecopi, como presidente de PROM Perú y desde Ciudadanos al Día, ¿qué nos puedes decir al respecto, Beatriz? ¿Puedo ir para allá? Sí. Gracias, Juan. Un gusto estar acá y después de José Ugaz, ¿qué puede aportar? Imagínense una imagen provocadora. Un blanco subiendo un cerro en el Perú es un deportista practicando andinismo. Mientras que un andino subiendo ese mismo cerro está yendo a su casa. Eso que parece o que podría a algunos causarle cierta risa refleja falta de institucionalidad. en nuestras mentes, en nuestros corazones, en el Perú, todos no somos iguales. como compartía en un Cade ya hace, no sé, cinco, seis años, en nuestro país, todavía, para muchos, esas cosas con las que naces, con las que te crías, el color de tu piel, tu forma de vestir, el nivel socioeconómico de tu familia, tu idioma materno, esas cosas que heredaste y que no puedes cambiarlas, te definen, dándole prerrogativas a algunos y perjudicando a todos los demás. Eso es falta de institucionalidad. El temor, la desconfianza, los prejuicios, la envidia, la codicia, son sentimientos humanos naturales. Como lo es también la necesidad de orden, de seguridad, de respeto y de confianza. Es precisamente el rol del derecho y de las autoridades en una democracia y en un estado constitucional de derecho generar y garantizar las condiciones que nos permitan una convivencia pacífica en sociedad. Dándonos seguridad personal, poniéndole coto a nuestros prejuicios, protegiendo nuestra libertad y permitiéndonos creer, crear y confiar. Eso es institucionalidad. ¿Qué hacer entonces con este diagnóstico tan terrible? ¿Es que requerimos más leyes? ¿Es que las sanciones son muy poquitas y por eso hay impunidad? ¿Es que requerimos más policías? ¿O será que este es un tema cultural y genético a nosotros los peruanos y a los latinoamericanos que estamos condenados a la informalidad y de repente al subdesarrollo? Por reglas, por normas, por decretos, en el Perú no nos quedamos. Aunque todavía todo esto es perfectible, tenemos suficientes normas, compartiría con ustedes. Y no es pues un problema de la cantidad de normas o de una mayor productividad legislativa y que tenemos que salir a medir a los congresistas por el número de proyectos de ley que presentan al Congreso. No. Porque ahí es donde radica parte de nuestro problema. Pensar que tenemos que recurrir a los padres de la patria para seguir cambiando las reglas de juego. No es un tema de cantidad, sino de calidad. Necesitamos leyes que se cumplan. No leyes en el papel. leyes en la realidad de nuestros corazones y nuestras conductas. Eso es lo que se necesita. Y según Latinobarómetro, el Perú, en el Perú, solo 12% de peruanos considera que sus compatriotas cumplen la ley. O sea, si hacemos una encuesta, decimos, bueno, de los 10 que hay, yo creo que solo uno cumple. Y seguro que es el encuestado. El cumplimiento de la ley es importante para la ciudadanía y para la vida en sociedad. Si no rige la ley, no se podrán garantizar los derechos alimentarios o la pensión de los viejitos. Si no rige la ley, una viuda no podría vivir de alquilar su vivienda porque no habrían transacciones seguras y el inquilino jamás le pagaría y no le entregaría su casa. No se podría cautelar la intimidad de las personas. No habrían derechos laborales. Regiría en todas nuestras relaciones la ley de la selva y el crecimiento económico terminaría siendo territorio solo de algunos poderosos y de muchos mafiosos. Le querimos respetar y hacer cumplir las leyes y eso pasa por todos y cada uno de nosotros. No por más policías, más poder judicial, más sanciones, más leyes y esto no es fácil en un país como el nuestro. Yo soy la primera en decir manejar en Lima, cumplir con las reglas de tránsito que me cuesta y hay veces toca pues un poquito la ley de la selva y yo misma digo no. Pero entonces me toma una hora en vez de 45 minutos llegar a mi destino. No necesitamos más leyes si les tengo que dejar alguna idea sino necesitamos respetar y hacer cumplir las que ya tenemos y reconozco que eso no es fácil por lo menos a mí no me resulta sencillo y hay tres grandes males en nuestra sociedad que desincentivan el cumplimiento de la ley y que muchas veces aplaudimos. Uno primero son las amnistías. Cada vez que un alcalde o alguien saca con una amnistía lo único que está haciendo es que aquel que cumplió es un tonto y está agravando y enquistando la idea de no cumplir la ley. Lo segundo es la desinformación. no conocemos nuestros derechos y los abogados lucramos de ello. Que conozcamos nuestros derechos es un primer paso para poder cumplir con la ley y tercero como ha dicho José la corrupción. Y fíjense yo he dejado mi cartera ahí y está abierta. No hay mucho dinero pero y José está cerca. ¿Por qué él no ha ido y se la ha jalado y se ha llevado mi billetera? ¡Ah! Porque están grabando. ¿O por qué he dejado mi teléfono y no lo ha agarrado? ¿Porque ustedes lo ven? ¿Porque la ley lo sanciona? ¿Porque está grabado? ¿O porque no es ladrón? Tú no mientes no porque la ley sancione la mentira o porque te descubran sino porque tú no eres mentiroso o mentirosa. Y si no coimeamos y si no coimeas no es porque la ley lo sancione. No es tampoco porque todos lo hagan o porque te pesquen sino porque no eres coimero. Y entonces lo que está en juego es quiénes somos en qué creemos y qué vamos a hacer de nuestras vidas para ser felices. Eso es lo que está en juego y eso no es un tema de más leyes. Las leyes son para los pícaros. No es un tema tampoco de si estamos grabados o no. Es un tema en última instancia de quiénes somos. Y abusos abusos los hay. El abuso del empleador o del que te vende algo o el proveedor que te vende algo y nos termina enyucando. Abusos hay ¿qué hacer ante ello? Con un poder judicial tan desprestigiado tan débil tan retardado y necesitado de reformas ¿qué alternativas de política pública tenemos que privilegiar en el Perú? Y algunos postulan ante estos problemas de los abusos que la autoridad tiene que intervenir. Y queremos que venga el primer ministro y que la autoridad intervenga en cada caso y que resuelva el conflicto. El conflicto laboral, el conflicto de consumidor, el conflicto que sea. Desde esta perspectiva se busca que nuestro sistema legal privilegie a lo que yo llamaría el papá gobierno. Siendo la autoridad quien medie en las relaciones laborales o en el ejemplo de proteger al consumidor. Subía hacia una visión de que el Estado y la autoridad es todopoderosa. Sabe todo, puede hacer todo. Todo lo puede. Y es el salvador. Y cada cinco años votamos por un nuevo salvador. Y cada vez que llegan las elecciones regionales otro salvador. Esa visión paternalista tan difundida entre nosotros privilegia la intervención de la autoridad para resolver cualquiera de nuestras diferencias. como alternativa a esa visión paternalista está un enfoque centrado en la capacidad de nosotros de cada uno de nosotros en tanto personas de solucionar nuestros problemas y del Estado y de las autoridades como generadoras de las condiciones necesarias y los mecanismos que permitan que nosotros podamos resolver nuestras disputas. esta visión de un Estado árbitro asigna responsabilidad a cada persona como dueña de nuestro destino. Esta visión tiene como contraparte a personas libres y capaces a ciudadanos e impulsa de alguna manera mejoras en la calidad de atención de los proveedores y la empleabilidad de los trabajadores. Esta visión nos empodera como ciudadanos y por eso es sostenible. Estado paternalista o Estado árbitro, súbditos o ciudadanos, NN o forjadores de nuestro futuro. Ese es un binomio. Si hay un papá gobierno o un Estado todopoderoso, vamos a ser los súbditos NN. Si tenemos un Estado árbitro, vamos a tener ciudadanos. ciudadanos. Y muchas veces nos decimos ciudadanos, pero nos estamos imaginando que papá gobierno tiene que hacer todo. Es un binomio, es la otra cara de la moneda. Institucionalidad es pues sabernos ciudadanos, sabernos que tenemos derechos, sí, pero también deberes. Y sobre todo, estar en capacidad de poder ejercer nuestros derechos y nuestros deberes, pero sin gritar, sin tener que tomar carreteras, sin tener que golpear o destruir la propiedad ajena, ejercer los derechos con dignidad y con la firmeza de estar informado de cuál es mi derecho. Y la institucionalidad así entendida no es algo propio de leyes o de abogados, es un tema de todos y de cada uno de nosotros. No es algo que nos van a dar, es algo que tenemos que conquistar. No es algo que podemos esperar de la autoridad, es algo que juntos tenemos que crear como una plantita que hay que regarla todos los días porque todos los días tenemos que forjar este nuevo acuerdo social en el Perú respecto de qué es la autoridad y qué somos los ciudadanos. Concluyendo, una idea si las puedo dejar. Así como ante un incendio se requieren bomberos valientes y eficaces de los cuales hemos visto recientemente, todos los bomberos del mundo no sustituyen una política de prevención de incendios que nos incluya a todos y nos enseñe a cómo prevenirlos. Eso es institucionalidad, la política de prevención de esos incendios y esa se construye desde lo micro, desde la base, desde cada uno de nosotros. Eso es institucionalidad porque se ve en el día a día, en lo cotidiano, en una manera consensuada de hacer las cosas, de sabernos con derechos y deberes y de poder exigirlos. No podemos soñar un Perú diverso, integrado al mundo, con ciudadanos dueños de nuestro destino, que forjamos un futuro con raíces, sin maneras consensuadas de ventilar, prevenir y resolver nuestras controversias. Sin ciudadanos conscientes de nuestros derechos y de nuestros deberes. Sin ciudadanos capaces de ejercer nuestros derechos sin recurrir a la violencia. Sin reglas que nos den orden y seguridad y que nos permitan innovar. La institucionalidad como la democracia o el Estado constitucional de derecho no son entelequias conceptuales, teóricas, abstractas, sino una garantía concreta para todos y cada uno de nosotros que nos permite saber que ningún poder ni ningún poder del Estado prima sobre la dignidad humana. Ninguna autoridad, por más poderosa que ésta sea, prima sobre la persona humana. Ninguna forma sobre el contenido ni la fuerza bruta sobre nuestra libertad. Respetar las reglas porque así eres. No por temor al castigo o que te graben o que te vean o que te pesquen, sino porque así somos, es tu ADN. Ese hagamos lo correcto y hagámoslo siempre, ese es un mensaje revolucionario en un país como el nuestro. Necesitamos institucionalidad para que cuando miremos nuestros cerros no veamos cómo suben nuestros prejuicios, sino cómo potenciamos nuestra humanidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Beatriz, por recordarnos que cumplir nuestros deberes y ejercer nuestros derechos como ciudadanos es la base de la democracia, del funcionamiento de una sociedad moderna y es la forma de hacer lo correcto. Jorge, desde tu experiencia como consultor, como líder de una organización internacional de asesoría empresarial, de auditoría, y también ahora desde tu experiencia desde proética, ¿qué nos puedes decir respecto de qué podemos hacer los peruanos y en particular los jóvenes para promover que sea lo correcto? te quiero contar una historia y al final si me permite quisiera que reflexionemos juntos en tres preguntas. esta es la historia de un joven peruano a quien le apasionaba el mar, amaba navegar. Desde muy niño se subía a un barco y por nueve años surcó mares y océanos. cuando a los 19 años regresa al Perú se alista en la escuela naval de ese entonces. Al igual que tú fue un buen estudiante y al igual que tú le tocó vivir en una época de grandes retos. Crispaciones políticas, revoluciones, conflicto internacional bélico y una gran corrupción. Pero jamás abdicó de sus principios. De hecho los reforzó día a día. Era como si la bravura del mar hubiese templado su carácter. te estoy hablando de Miguel Grau. Un peruano que supo oponerse a quienes ilegítimamente quisieron usurpar el poder. Un marino que cumplió con su labor de traer buques a América para defenderla del intento colonialista español. Un hombre honesto e íntegro que ingresó a la política como diputado por Paita para servir a su país. Un valiente que deja la comodidad de su curul para volver al buque comandar su nave para la guerra. Un caballero que supo honrar al enemigo caído devolviéndole sus pertenencias a su familia. Un héroe que cuando venció salvó vidas y cuando enfrentó la derrota ofreció la suya. Por lo que sabemos a Grau lo perdimos en combate. No fue así. La vida de Grau no se la arrebató ningún cañonazo del enemigo. El verdadero asesino de Miguel Grau fue la corrupción de su época. El historiador Alfonso Quirós señala que la década de 1870 al final de la cual se produjo la guerra con Chile fue la peor de la historia de ese entonces 108 millones de soles que equivale a 4.6% del PBI de ese periodo. La enorme deuda externa pública que tenía el país y el gran déficit presupuestario había sido el resultado de malos manejos de coimas y sobornos en los contratos del guano y de obras públicas. El Perú no había invertido en poderío militar. Perú no estaba preparado para la guerra. Sin embargo por seis meses Grau al mando del Huáscar tuvo o contuvo a las flotas chilenas y en su primera acción en el combate de Iquique hunde la esmeralda y recibió homenajes y a él eso no le interesaba. Él se preguntaba ¿cuándo llegan los proyectiles para dañar los buques enemigos? Nunca llegaron como tampoco llegaron los uniformes de sus marinos ni los meses sin pagos. No amigos a Grau no lo mató el enemigo lo mató la corrupción. ese mismo enemigo del Perú hoy día 140 años después la corrupción sigue siendo aquello que nos frena. Hasta 8% del ingreso del más pobre se dedica para pagar coimas para tener acceso a servicios a los que por ley tienen derecho gratuito. Entre 10 y 15% nos cuesta a los empresarios operar producto de esta falta de institucionalidad y se estima que cada año entre 3 y 4% es lo que la corrupción nos perjudica y eso es el doble el triple el cuádruple del presupuesto nacional anual de diferentes sectores. Hace unos meses el premier Fernando Zavala nos dijo en una reunión que solamente la bajato nos va a costar hasta un punto de crecimiento del PBI este año un punto menos es hasta 150 mil peruanos que no van a poder salir de la pobreza el 2017. Eso es lo que nos está pasando. En términos de competitividad ustedes saben que la competitividad es la capacidad que tiene un país de competir en la arena global de ser sostenible y de darle bienestar no solo económico sino desarrollo social y humano a su población. El Foro Económico Mundial mide la competitividad de 138 países en su último informe y ubica al Perú en la posición 67 como promedio general pero nos revela algo terrible en solo tres años hemos perdido seis posiciones el Foro tiene 12 pilares para medir la competitividad el pilar número uno se llama institucionalidad tiene 16 subíndices 16 indicadores quiero mostrarte solo cinco de ellos para comparar al Perú con Chile a propósito de la guerra del Pacífico pero también con otros países que están a la saga en esta lista países del cercano oriente y países africanos que listan al final en confianza a la policía mientras Chile ocupa la posición 25 de 138 en confianza a sus carabineros y Zimbabue 108 y Pakistán 118 y Nigeria 121 la confianza que tenemos los peruanos en nuestra policía es 129 confianza en la clase política Yemen que es el país 138 en la lista general ocupa la posición 112 Mozambique 93 Pakistán 85 Chile 75 Perú 123 en la independencia del poder judicial mientras Chile tiene 37 Nigeria 76 y Pakistán 88 la posición de Perú es 103 en conducta de las empresas Pakistán tiene 90 Yemen 84 Yemen 84 Gambia 58 Chile 49 y Perú 101 y en crimen organizado de los 138 países estamos en la posición 131 menos que Mozambique Nigeria Pakistán y Chile así estamos eso son los titulares que tenemos cada día en el Perú y la pregunta es ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para salir de lo que nos retrasa? ¿de lo que nos frena? ¿de lo que nos enferma? ¿qué hacemos para salir de aquello que nos mata? y la respuesta está ¿por qué no vemos las causas? ¿por qué la corrupción es causa o es efecto? la corrupción es consecuencia de otros problemas que la originan y lo que está pasando en el Perú es que no estamos haciendo los cambios que necesitamos hacer hay N reformas educativa laboral para evitar el 70% de la informalidad pero hay ciertas reformas a las que no le estamos dando importancia y que son la madre y el cordero 2018 está a la vuelta de la esquina vamos a elegir autoridades municipales y regionales y vamos a tener lo que nos decía José 92% de las autoridades municipales con casos de corrupción y más del 70% de las regionales en la misma situación y con presidentes presos hay que hacer la reforma política la electoral la institucional la judicial pero claro ¿cómo haces esas reformas? ¿cuáles son los incentivos? sin participación ciudadana sin que los peruanos no nos expresemos no hay incentivos y es aquí donde entran ustedes es aquí donde entra la fuerza de la juventud toda historia tiene tres usualmente tres personajes víctima villano y héroe desde proética queremos invitarlos a que ustedes creen un cuarto personaje que no juegue ninguno de los otros tres el rol del líder aquel que es capaz de generar conciencia del poder que tiene de la responsabilidad que le toca de dejar de ver el partido desde la tribuna bajar a la cancha y jugarlo porque no lo estamos perdiendo por goleada lo estamos perdiendo por walkover porque no jugamos y si ustedes se involucran si la juventud se involucra el Perú tiene esperanza hay muchas formas de hacerlo por ejemplo desde sus universidades ¿por qué no creamos círculos de conversación? foros mesas redondas ¿por qué no hacemos propuestas? ¿por qué no entendemos la problemática? ¿por qué no nos expresamos? desde sus trabajos privilegiando no el corto plazo y la mirada miope del resultado inmediato sino largo plazo la sostenibilidad las buenas prácticas o desde sus barrios viendo qué hacen sus autoridades ¿cuántos futuros ingenieros contadores administradores y economistas hay en esta sala que no podrían ejercer una vigilancia ciudadana y denunciar y manifestarse? hay muchas formas Proética quiere ser un movimiento que lidere esfuerzos por un Perú libre de corrupción y tenemos dos objetivos impulsar políticas públicas por un lado e impulsar iniciativas de impacto por el otro para erradicar la corrupción e impunidad y a propósito de este Cade Universitario hemos creado en Facebook ustedes que son chicos de redes sociales hemos creado en Facebook una página que se llama Jóvenes Proética para que sea un espacio una plataforma una cosa concreta donde tú tengas la oportunidad de participar donde nos digas ¿qué piensas? porque si no participas y ahí te va el nivel de desnutrición la baja calidad de la educación de salud el grado de delincuencia e inseguridad y los lavajatos y los Odebrecht y la mega corrupción no van a cambiar tienes que participar porque no te queda otra a menos que quieras jugar el rol de víctima el que se queja el que critica pero quizás no pueda contestar la pregunta ¿qué hiciste? y entonces aquí está a propósito de este Cade Universitario hemos creado Jóvenes Proética y queremos invitarte a que entres en tu celular entres a tu Facebook lo cargues y te inscribas vamos a tener varios calls to action o llamadas a la acción el primero es queremos que nos digas cuando escuchas la palabra corrupción ¿qué viene a tu mente? parece simple no lo es parece sutil no lo es es importante y vamos a tener cada cierto tiempo algunas llamadas a la acción y lo que queremos es tener una plataforma donde puedas participar tienes más poder del que te imaginas al final del día todos vamos a hacernos tres preguntas la primera es ¿cómo viví? ¿con integridad o sin ella? la segunda pregunta la que va a responder es ¿cómo amé? ¿dando o esperando recibir? y la tercera pregunta es ¿cómo trascendí? ¿si sirviendo a mi país o sirviéndome de él? cada quien contestará estas preguntas según el derrotero que hayan elegido y quizá 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 como Miguel Grau decidan ustedes hacer lo correcto hacerlo siempre te espero en Jóvenes Proética gracias 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 vamos a recibir ahora las preguntas de los participantes por favor acá en el costado izquierdo para nosotros derecho para quienes entran en el auditorio quienes quieren hacer preguntas levanten la mano preguntas concisas concretas ahí hay una persona por favor ya buenos días soy Andrea Guardia estudiante de la Universidad del Pacífico estudio economía mi pregunta era sobre el tema de corrupción quisiera saber qué medidas podrían implementarse desde el Estado para poder afrontar el problema que tenemos actualmente del avallato y para poder atraer inversiones pese a que tenemos que afrontar este problema de corrupción sobre todo en las empresas privadas que hacen proyectos con el Estado gracias a ver vamos a acumular las preguntas para poderlas resolver en una sola ronda en el mismo bloque de asientos atrás hay un joven que se un caísta que está parado levantando la mano por favor alcancenle el micrófono bueno buenos días con todos mi nombre es Jonathan Cabanillas estudio en la Universidad Privada de Noruego de Trujillo la carrera que desarrollo es Derecho y Ciencias Políticas bueno antes que nada felicitar a IPA y Cade por en cierto modo fomentar la reunión de todos nosotros para debatir este tipo de problemática puntualmente relacionado a la corrupción lo que quería ver qué importancia o qué beneficio ya que mencionaba el último expositor respecto a institucionalizar o ver el tema del sistema electoral ya que vemos que a menudo en un país pluricultural como el nuestro los candidatos al momento que están postulando vemos que inclusive actualmente toman apuntes de las propuestas o las necesidades digamos que tienen las distintas regiones del Perú ya que estamos muy próximos a las elecciones regionales y de alcaldía toman estas propuestas pero jurídicamente no hay ningún mecanismo que haga que estos quienes prometen deliberadamente en lo concreto no cumplan con esas propuestas se ve simplemente que el jurado nacional de elecciones o el aparato electoral como tal simplemente es el lado jurisdiccional al momento de la elección pero no después también gracias por favor acá en la parte central la primera mitad preguntas abrían por favor ya a ver alcancenle el micro luego atrás alguien habló atrás por favor le alcanzan el micro buenos días con todos mi nombre es Joaquín Córdoba vengo de la Universidad Priva de Tacna y he estudiado medicina humana mi pregunta va más para el concepto de las barreras culturales que tenemos para lograr el desarrollo nosotros sabemos de que el Perú somos un país multicultural y muchas personas lo toman como una fortaleza pero también esas diversas culturas que tenemos son diversas ideas y muchas veces no nos podemos poner de acuerdo entonces yo también lo veo por el lado de salud en el sentido de que las personas con bajos recursos y menos niveles de educación gozan de menor salud y esa menor calidad de salud también les impide desarrollarse entonces mi pregunta va ¿cómo podemos vencer esas barreras culturales para llegar a un mayor progreso? Gracias atrás por favor había pedido hola muy buenas buenas tardes a todos realmente a mí bueno soy de Cajamarca de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urreno y lo que más me impactó es cómo trascender sirviendo a mi país o sirviéndome de él entonces la pregunta sería con esto de la corrupción ¿cómo nosotros como jóvenes contribuir por ejemplo descentralizando desde la parte del gobierno los procesos y las instituciones si el gobierno no puede acaparar no puede quizás resolver todo por qué no descentralizar esos procesos y nosotros como jóvenes universitarios y emprendedores ser partícipes de dichos procesos gracias gracias en el costado derecho por favor en la parte de adelante quien se hace una pregunta levantaron una hoja buenas tardes mi nombre es Roxana Espejo de la Universidad Continental de Huancayo primero saludarlos reciban un saludo desde mi tierra desde Huancayo bueno mi pregunta es puntual ustedes representan o son personajes que han tenido cargos diversos quisiera que nos puedan comentar alguna experiencia en la cual han tenido que enfrentar la corrupción alguna experiencia concreta que nos permita ver pues en el día a día cómo podemos superar esto mi preocupación principal es que aquí estamos hablando de corrupción es un tema que evitarlo quizá es un tema no quiero solo decir idealista es un tema que requiere de gran fortaleza en todos los sentidos entonces muchos muchos de aquí cuando salimos nos insertamos al campo laboral vamos a ver la corrupción como algo cotidiano porque en nuestros entornos muchos lo van a tomar de esa manera entonces cómo tener esta fortaleza desde la experiencia de ustedes gracias en la parte de atrás ahí han prendido sus celulares ahí por favor cada vez más ingeniosos para hacerse notar por los reflectores no vemos bien pero muchísimas gracias por la ayuda que nos dan hola qué tal buen día con todos soy Sebastián Alonso Marmanillo Calderón de la ciudad de Tacna vengo de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman y bueno agradecer también a IPAE y a CAE por esta oportunidad lo he venido escuchando a cada uno de ustedes y también en las ponencias anteriores y hay algo importante que hemos identificado en la corrupción pero también tenemos que hacer notar que estas medidas consecuencias causas no han sido descubiertas ayer sino ya lo hemos venido sosteniendo y conociendo desde hace algunos años ¿por qué actualmente el país sigue estando como está si es que ya se tiene identificado eso? y sobre todo veo que aquí muchos de los administradores contadores incluso supuestamente perdón es que algunos tienen interés en tener un negocio propio de mi IP ¿por qué siempre incentivar a la inversión privada más allá de la inversión estatal que sabiendo y conociendo que el binomio estado y privado se llevan muy bien y permiten el desarrollo mucho más rápido de un país ¿qué cosa es lo que pasa? ¿todavía no nos damos cuenta de eso o es que llamamos a eso no corrupción o no llamamos a eso también corrupción? quisiera dejar esa pregunta ahí gracias gracias muy buenas preguntas muy interesantes y desafiantes nos preguntan de cómo conjugar lucha contra la corrupción y promoción de la inversión privada y de cómo la descentralización puede ayudar o no a superar la corrupción José ¿podrías comentarnos al respecto? Bueno yo quería comentar primero la pregunta la primera la refería a la bajato porque creo que presenta una coyuntura muy compleja ya lo mencionó Jorge solamente con la paralización del gasoducto del sur hemos perdido un punto del PBI son 2 mil millones de dólares este año hemos visto la ruptura y la cadena de pagos de los proveedores y decenas de miles de trabajadores que hoy día están paralizados como consecuencia directa de la práctica corrupta de estas empresas ¿qué hacer? esto genera una crisis de magnitud política y económica ayer ha caído el ministro de economía esperemos que pronto caiga el contralor pero todo esto de alguna manera tiene que ver con esta profunda crisis de corrupción si lo vemos desde el lado positivo creo que abre una ventana de oportunidad única ¿qué puede hacer el Estado? puede hacer mucho hay que generar una nueva forma de hacer inversión en el Perú esto requiere un sistema de compras de servicios y de bienes del Estado requiere también auditoría social ciudadanos activamente involucrados en la forma como se gestionan este tipo de proyectos y en el sector privado por supuesto tiene que haber un cambio de actitud en el modelo de negocios en este país hemos creído siempre que la posibilidad de hacer negocios pasa necesariamente por una ganancia rápida que normalmente está vinculada a una práctica corrupta hoy ha demostrado el caso Lava Jato que el costo para las empresas que entran en esquemas de corrupción termina siendo mucho más alto al punto que las puede llevar al caso de algunas de ellas que están al borde de la quiebra la pregunta de Jonathan sobre el tema electoral me parece muy relevante porque parte de la situación en la que nos encontramos es responsabilidad de la clase política pero no solamente de la clase política es responsabilidad nuestra por haber elegido a esta clase política y aquí hay dos temas fundamentales uno es el del ejercicio ciudadano del voto y esa es responsabilidad de todos nosotros basta de seguir eligiendo a personas con el concepto de que roba pero algo hará y hoy día tenemos efectivamente los políticos que hemos elegido y ahí hay que hacer un seguimiento luego de la elección como ocurre en otros países más desarrollados de vinculación del representante con sus representados y lo segundo para un país con los niveles de crimen organizado y narcotráfico que tiene el Perú somos los primeros productores de cocaína en el mundo el tema del financiamiento de la política es clave y hemos leído ayer con asombro que los partidos han empezado a cuestionar el proyecto de ley electoral porque no quieren que haya fiscalización de los dineros que vienen del crimen organizado a la política entonces si tenemos secretarios generales de partidos investigados por la DEA políticos que falsifican sus currículums y que son voceros de grupos criminales evidentemente el problema electoral y el cambio de la política va a ser una utopía sin solución en cuanto a cómo contribuir nosotros como ciudadanos a esta problemática yo creo que nos compete ahora la posibilidad desde estas opciones de participación ciudadana de generar espacios de auditoría social todos tenemos el derecho de participar observando los procesos de toma de decisión y fiscalizando que las obras se hagan como se deben hacer y esto evidentemente requiere organización y una voz que se haga escuchar gracias Beatriz entre las preguntas nos mencionan cómo la riqueza que es nuestra diversidad cultural esta puede ser también una complejidad para el funcionamiento de la institucionalidad y cómo la rendición de cuentas de los gobernantes elegidos y la fiscalización de la ciudadana puede ser también importante para que hagamos lo correcto este tema que planteó Joaquín de Tacna de las barreras culturales y es súper interesante que lo plantee alguien que esté estudiando medicina humana creo que está en parte de la esencia de nuestra identidad nacional si vemos el boom de nuestra gastronomía no es porque sea francesada o italiana o china es una combinación de todo y se llama gastronomía peruana si vemos nuestro territorio desde los desiertos de la costa hasta la exuberancia de la amazonía hasta la altura y los picos de la sierra uno dice oye todo es maravilloso con cual me quedo es que todo es el Perú y así somos los peruanos diversos y algo se está dando que cada vez más nos sentimos parte de esta identidad que juntos estamos construyendo una identidad muy distinta a la de los 60's muy distinta a la de comienzos de siglo y seguro que muy distinta a la época aristocrática de Grau creo que el mayor freno que tenemos tiene que ver con nuestra diversidad y quizás un primer paso es ser conscientes que tenemos prejuicios y eso es difícil porque los prejuicios como son previos a los juicios racionales que hacemos no los vemos pero reaccionamos en función de ellos entonces comenzar un poquito de introspección ¿no? de cuáles son nuestros propios prejuicios y yo yo tengo muchos y trato de trabajar con ellos dos ver al otro no verme en el otro sino ver al otro y entender que es diferente a mí y como decía Carolina Tribelli escuchar y hoy día en el mundo de los negocios con el nivel de disrupción que se está dando ya sea de Uber ya sea de los hoteles que están pues poniendo Airbnb que está poniendo en tela de juicio a todas las grandes cadenas de hoteles o en temas universitarios hoy día OpenEnglish.com tiene más estudiantes que todas las academias juntas y podemos ir negocio tras negocio hay algo que está pasando en el mundo de los negocios en que cada vez es más necesario escuchar al otro y se está haciendo que en los directorios entren personas diferentes para escuchar al otro para poder ver una realidad cambiante esto es un desafío a nivel global y que para los peruanos también es una necesidad y creo que es parte de una dificultad que tenemos hacia adelante de cómo nos vamos a entender los peruanos cómo nos vamos a comprender en un crisol de diversidad que quizás diferente a Chile o Estados Unidos o a otros países no es que tenemos una sola etnia una sola cultura una sola religión incluso un solo idioma los peruanos somos diversos y lo vamos a hacer y esa es una gran fortaleza que tenemos que tenemos en el mundo gracias Beatriz Jorge nos preguntan cómo desde nuestra experiencia como profesionales podemos superar las tentaciones el entorno de corrupción y actuar éticamente desde tu experiencia en el sector privado cómo puedes aconsejarnos de actuar y también cómo esa sinergia entre sector público y privado que es indispensable puede mejorarse para evitar la corrupción gracias a ver los cambios se producen o por convicción o por imposición convicción es cuando tú lo crees sabes que es así no vas contra tu naturaleza y actúas contra eso o a eso se le opone las condiciones es más fácil actuar correctamente probablemente en algún país donde su grado de institucionalidad es mejor que en el Perú tenemos que reconocer que hay una suerte de condicionamientos que nos ayudan a y entonces si si el camino todavía es un poco largo para el tema de la convicción o a estas se oponen barreras quizás está el otro camino que es el tema de la imposición y yo creo que en el Perú lo quiero decir para que no se confunda de la manera más apropiada posible yo creo que en el Perú nosotros necesitamos ejercer nuestro derecho a pedirle a las clases dirigentes a las autoridades lo que es lo mejor para el país y creo que tenemos que ejercer presión ciudadana si lo hacemos bien van a haber cambios porque si esperamos a que todos nos iluminemos y actuemos por convicción se nos va la vida lo que nos ha pasado en los últimos 20 años hasta hace 4 éramos un milagro latinoamericano hicimos las cosas bien hicimos reformas sin duda pero estaba Santa China que compraba nuestros minerales y tuvimos la miopía de creer que si la economía va bien todo lo más viene por añadidura y nos equivocamos y no avanzamos un ápice en reformas institucionales porque también nosotros los ciudadanos hemos sido bien desafectos con lo público con la autoridad ya no ya no tenemos esa chance ya no tenemos esa alternativa porque porque el tiempo se nos va creo que hay que ejercer hay que causar una tensión saludable en aquellos tomadores de decisiones políticas y públicas estas poquísimas desafortunadamente poquísimas ocasiones en que los jóvenes se han manifestado la ley pulpín la marcha contra la repartija y algunas otras muestran el poder que los jóvenes tienen si estuviéramos acá frente a una audiencia de empresarios estaría diciendo lo mismo los empresarios tenemos un poder que no estamos ejerciendo ¿saben cuándo lo ejerceríamos? cuando nuestros consumidores nos obligaran yo creo que hay que ejercer ciudadanía y hay que participar Beatriz quería hacer una acotación respecto a la última el comentario que hizo Sebastián y varios de los otros pero Sebastián decía este tema de la empresa privada porque se privilegia y no la estatal o por ahí va el comentario para mí tiene que ver con el riesgo hacer actividad empresarial es tener una visión pero asumir el riesgo de hacer empresa y hay veces que la chuntas te va bien creces pero una gran cantidad de veces no te va bien y pierdes pierdes el tiempo que pusiste a veces pierdes recursos y lo vemos en restaurantes que abren y que después tienen que cerrar y hicieron toda una inversión con el lanzamiento el empresario y hacer empresa es asumir riesgos y como asumes un riesgo si te va bien rentabilidad si te va mal pierdes creo que cuando se habla de actividad pública del estado el tema de toma de riesgos es algo que debemos de ser para mí por lo menos más cautos si con los escasos recursos de nuestros impuestos vamos a hacer algo seguro vacunación infantil eso va seguro va a la vena porque nos va a ahorrar después personas enfermas pero además nos va a garantizar niños que estén sanos que es lo más importante versus el estado que comienza a ser empresario en donde de repente hay un gerente que lo hace bien pero puede haber un gerente que no lo haga bien y donde se genera más espacios para la corrupción para mí el tema de riesgos es la gran preocupación con los temas de actividad empresarial por parte del estado no digo que no haya que hacerlo en algunos casos donde no haya actividad privada claramente tiene que entrar el estado pero si ya hay actividad privada y hay competencia porque mejor no dejar que los riesgos los asuman los privados diría para no gastar los pocos recursos que tiene el estado gracias Beatriz José ¿quieres hacer una acotación final en un minuto? sí hay un libro fantástico que acabo de terminar de leer que se llama ¿por qué fracasan los países? y ahí señala una diferencia clara entre aquellos países que han podido remontar la pobreza el subdesarrollo y ser eficientes en el combate a la corrupción y es a partir de la creación de instituciones inclusivas y eso exige participación ciudadana entonces yo tomando el lema de este Cade universitario digo no basta con que hagamos lo correcto por supuesto siempre ayuda a que hagamos lo correcto pero tenemos que exigir a que los demás también hagan lo correcto y eso implica involucrarnos en la construcción de instituciones inclusivas donde tengamos todos como ciudadanos un aporte a la construcción de un mejor país efectivamente en esta generación creo que está la posibilidad a partir de esta severa crisis de corrupción que estamos viviendo de construir un futuro diferente gracias José Jorge a propósito del libro porque fracasan los países hay otro contemporáneo es violencia y estados fallidos estudian la evolución de los países desde la época de las cavernas pero hacen mucho énfasis en los últimos 200 o 300 años y dividen a los países en órdenes cerrados y órdenes abiertos los órdenes cerrados se producen el beneficio en función de quién está en el poder en los abiertos en función a las instituciones y una cosa importante que dice es que no hay nación que no haya desarrollado y logrado bienestar para sus habitantes para sus ciudadanos si la ciudadanía no ha sido fuerte si no ha participado y cuando uno ve y ve lo que dice este libro y analiza lo que ocurre en estos países que han avanzado en 40 en 50 años no se han necesitado siglos es porque sus ciudadanos han participado porque sus jóvenes han tenido presencia en la escena en los temas relevantes por eso es que es importante por supuesto las universidades también que creo que tienen un espacio para decir en qué temas no están participando y deberían porque tienen recursos si tienen centros de investigación y quizás deberíamos escuchar un poquito más el tema de las universidades la voz de las universidades el sector privado sin ninguna duda los medios de comunicación quizás no deberíamos quedarnos en la punta del iceberg e ir a las causas yo creo que Perú tiene una extraordinaria oportunidad lo que hoy estamos viviendo nos genera una extraordinaria oportunidad debemos ver el vaso medio lleno no por que seamos ingenuos sino porque deberíamos ver cuál es la capacidad que tenemos como personas como ciudadanos y es mucho más poderosa de la que creemos gracias Jorge para para terminar quería contarles una anécdota que seguramente no conocen tendrían 5 o 6 años de edad en una de las diapositivas que ha mostrado José apareció un nombre que me hizo recordar unas declaraciones Carlos Rodríguez Medrano presidente de la corte suprema y parte de la red de corrupción contra la que José tuvo que luchar con muchos otros peruanos que lograron desembarañarla y de velarla Rodríguez Medrano era presidente de la corte suprema o sea la máxima autoridad en el país que debía personificar lo que es la aplicación de la ley el cumplimiento de la ley y la sanción en los casos de comportamientos no correctos era evidente que tenía vínculos con montesinos y en una entrevista un periodista le pregunta usted visitaba el SIN el Sistema de Inteligencia Nacional que era donde montesinos se reunía con las personas con quienes o complotaba o sobornaba y él dice sí he ido varias veces y entonces el periodista le pregunta ¿y a qué ha ido? y él le responde sonriendo a recibir clases de moral y después larga la risa creyendo que había evitado el compromiso ¿qué pasaba? me pregunto yo este señor se sentía impune creía que no lo iban a tocar y la impunidad es lo peor para el comportamiento incorrecto la impunidad es lo peor para que la corrupción siga existiendo y es por eso tan importante lo que nuestros tres expositores nos han recordado es la acción ciudadana lo que nosotros hagamos lo que puede cambiar esta situación una de sus compañeras preguntaba sobre cómo la descentralización puede afectar o no la corrupción ciertamente hay varios presidentes regionales varios alcaldes investigados presos algunos condenados pero también nos acerca al ciudadano al estado y entonces tenemos más oportunidades de participar nosotros y de exigir que nuestras autoridades hagan lo correcto el Perú en los últimos 50 años ha sufrido varios traumas algunas generaciones cargamos con varios de ellos pero hemos podido superarlos por eso estamos donde estamos y por eso podemos hacernos estas preguntas y no como sobrevivimos solamente sino más bien como avanzamos no permitamos que la corrupción sea un trauma que nos paralice que la acción ciudadana y la acción de todos nosotros nos permita superar este desafío y convertirlo en una oportunidad que tenemos de mejorar nuestro país y de seguir avanzando hagamos lo correcto hagámoslo siempre gracias a todos aplausos 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 aplausos